podemos hacer. Ruth García, buenas tardes, algo para la halitosis, que es bueno. Halitosis significa mal aliento, ¿le puso H? No. Bueno, lleva H halitosis, más para aclararlo, la halitosis es mal aliento, eso no es porque no se lavó los dientes, aunque pues tiene que ver un poquito, hay que decirlo, casi siempre es un problema del estómago e hígado, cuando está sumamente intoxicado, aunque se laven los dientes, pasan un ratito más y sigue oliendo la boca, pues terrible. ¿A quién le va a gustar tener un mal aliento? Pues a nadie, todo el mundo, queremos que todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero que nos besen, que nos adoren o no. Si quieren tener un aliento envidiable, exquisito, suspendan la comida chatarra de su dieta, la barbacoa, el chicharrón prensado, toda la comida muy frita, eso es terrible para el hígado, yo insisto, fíjate, he hablado de la comida frita hoy ya como cinco veces, ¿cuándo dejarán de comer tanta comida frita? Ahora, no comer comida frita nunca, eso es imposible, cómansela de repente, está bien, pero no diario tres veces al día, que es como comen la mayoría de ustedes, con todo frito tres veces al día toda su vida, y llegan a los 25 años ya con mal aliento, bueno, eso se evita, se evita eliminando la comida frita. Pueden comer mucha hierbabuena, perejil, cilantro, para mejorar el aliento, y tomen diario un litro entero de jugo de alfalfa, con eso se limpia el hígado, pum, de volada. María Elena Valles, Dios los bendiga, si me estoy tomando la sanguinaria y castaño de indias también, ¿se puede tomar al mismo tiempo la cola de caballo? Sí, sí. Hombre, qué buena pregunta, eso es para la circulación, eso es para los intestinos, es como, uy, sí, para tantas cosas lo que acaba de decir, muy bien. Carmen Pozos, la insuficiencia venosa y manchas en los tobillos, ¿tiene remedio con el naturismo? Sí, para la insuficiencia venosa, justamente lo acaba de decir Elena, el tratamiento es el té de sanguinaria y el de castaño de indias, justamente, pero las manchas en los tobillos no se curará con eso, eso es porque hay malas circulaciones, se llaman normalmente dermatosis ocre, eso le pasa a la gente que tiene diabetes y tiene muy mala circulación arterial, arterial en las piernas, ¿cómo se mejorará la circulación arterial en una persona que tiene diabetes? Arreglando y curando el tema de la diabetes, así, así de fácil, no es de que el tratamiento para retinopatía diabética cuál es, es el mismo que si alguien tiene pie diabético, porque es para diabetes, el camino para estar sano siempre es el mismo, el camino para ganar dinero siempre es el mismo, el camino para estar sano, feliz, siempre es regresar a lo natural, a lo saludable, siempre es regresar. Hay muchas enfermedades, pero para tener salud, solo hay un camino, solo hay un camino, la salud. Bien, Citlaly Vázquez, hola, voy a ir a la conferencia de Corona California, porque quiero información sobre la tiroides acelerada. Bien, está muy bien. Gabriela Herrera, allá nos vemos Citlaly. Gabriela Herrera, que es bueno para las varices. Ah, pues mira, las varices, ya dijimos un poquito, pero pues es simplemente mala circulación, tienes que tomar más agua, tienes que tomar los tés que nos acaba de decir nuestra amiga de castaño de indias y la sanguinaria es especial para la circulación, para las varices. Báñate con agua fría, ya viene, ya estamos en octubre, ya mero viene el diciembre, que es la invierno. ¿Cuál invierno? Aquí en México no hay invierno, no me han compuesto. Bueno, es que es cuando más fría esté el agua, no hay que aprovecharla. Hoy fui al box, temprano, ¿no? Y les platiqué que yo sudo mucho, yo sudo mucho y que hace mucho calor, y me dijo uno de los compañeros, ¿cómo hace calor? Si yo tengo frío. No, hombre, ¿cuál frío? Si hace calor aquí, hombre. Sí. Sí, hombre. Luego, los 20 de diciembre traen hasta guantes, no hagan el ridículo, por favor, no hagan el ridículo, aquí en Guadalajara con guantes. Pues se dan guantes, pero por belleza, ¿no? Una cosa así estética, pero para el frío. Oye, no hagan el ridículo. Tengo amigos alemanes aquí en Guadalajara que andan en traje de baño en diciembre y enero. Así, pero yo hasta a veces ando de shorts en enero nomás para pitorrearme a la gente que trae guantes. Pero, ¿cómo traen? Y fíjense la palabra que usé, no fue una grosería. Así se dice. Claro que suena con un poco de, suena como chistoso, ¿no? Es que el agua fría es maravillosa. Es lo que hace que no tengas frío. Ah, por cierto. Es lo que hace que, ese es el secreto que no les estaba yo diciendo. Sí. Ahora, pueden hacer otra cosa. Bañarse con agua caliente, está bien. Y al final, 30 segundos solo fría. Uy, entonces todo el día van a estar sin frío. Aguantan todo. Van a ser un oso, así de poderoso como un oso. Sí. Recuerden que todos los animales se bañan con agua al tiempo. No la calientan ningún animal. Somos el único animal que va en contra de las leyes naturales. Bien, seguimos. Alondra González, ¿es cierto que hay tratamiento inyectable para regenerar los riñones? No, se refiere ella seguramente a las células madre. Pero no, y te voy a decir por qué motivo. Para que sean realmente células madre, el tratamiento es carísimo. Cuesta mínimo malo. O sea, 100 mil pesos mínimo. Si alguien dice, te vendo células madre por 5 mil pesos, eso es puro cuento. 20 mil pesos, es pura mentira. Cuesta más de 100 mil pesos. Y me estoy yendo muy barato. ¿Serviría a las células madre? Sí. Si realmente fueran células madre, ¿no? Segundo, si el paciente sigue comiendo igual, otra vez va a destruir los riñones. Porque sigue comiendo igual. Utilizó células madre, sí. Sí, pero otra vez sigue comiendo chorizo, longaniza, refresco, puras donas, pasteles, pura comida chatarra, pura longa, pura ya lo dije eso. Sigue comiendo mucha chatarra en general, ¿no? Entonces, otra vez se dañarán esos riñones que se mejoraron. O sea, la solución no es... Vamos a suponer que inventáramos una máquina para hacer riñones de la nada. Ah, dale un riñón nuevo. Pum, te lo ponen y ya. Qué bonito sería eso, ¿no? Qué maravilla. Pero como el paciente sigue comiendo mal, el nuevo riñón lo van a destruir. Entonces, eso no es la solución. La solución es ya no destruir el riñón. ¿Me explico? ¿O no me expliqué? Creo que sí. Sí, sí, sí. Soy E. Hola, doctores. Buenas tardes. ¿Por cuánto tiempo se toma el fenogreco para la gastritis? Hasta que te cures. Y si no puedo tomar jugo de naranja, ¿con qué me lo puedo tomar? Porque me da mucha acidez. Pero, ¿por qué no vas a poder tomar jugo de naranja? O sea... Ahí está el problema. Entonces, lo que necesitas es curarte de la gastritis y de la úlcera gástrica, todo eso. Primero, ajá. Primero de la gastritis. Y... ¿Por qué un jugo de naranja? Si te hace... Si no te lo puedes tomar porque te provoca acidez, es que de veras traes una acidez terrible, ¿no? Y lo que debes de hacer para la acidez es un jugo de zanahoria con media papa cruda todos los días en ayunas. Y poco a poco se empieza a fortalecer, a quitar esa acidez, esa gastritis y bueno, ya vas a poder tomarte el jugo de naranja sin problema. Te lo podrías tomar el fenogreco hasta con agua, pero se recomienda nada más con algún jugo natural. Y muy bien. ¿Qué es lo que se hace?